Programa de entrevista regional, acá está el sobre Premio Hostal 2023, y bueno, vamos a ver quiénes son los ganadores. Las partes de la lengua, Telemedellín, Colombia. Felicidades, Telemedellín, Colombia. ¡Felicidades! Primero una advertencia, y es que esa autora ya no soy yo, ¿no? Esa persona que escribió ese libro, es otra persona con la que me reencontré cuando lo revisé. ¡Muy bien! ¡Qué bueno ver tantas caras conocidas! ¡Y qué bueno! ¡Los queremos mucho! ¡Felicidades! Y bueno, ¿qué tienen para decir, por supuesto? Muchísimas gracias, muchísimas gracias porque este programa, hace mucho rato no había un espacio dentro de la televisión local y regional para la literatura. Y las partes de la lengua, con Claudia Morales, logró conquistar ese espacio que no tenía. Y el apoyo del canal de Telemedellín fue fundamental para volver a creer en la literatura. A todos nos gusta leer, a todos nos gusta creer en esas historias que tenemos. Así que, muchísimas, muchísimas gracias a Telemedellín por este espacio. ¡Viva Telemedellín!